¿Qué tal? Buenos días. Soy el padre Manuel Callo, me dicen Manolo, soy el inspector. Y bueno, con gusto quería realmente dejarles un saludo, no dejar pasar el momento. Primero para saludar a todos los alumnos y todos los educadores y toda la comunidad salesiana al inicio de este nuevo año lectivo. Primero, desearles y hacerles llegar toda mi solidaridad en este momento difícil que han vivido como comunidad artiurana. Agradecerles de corazón a todos y todas las que se han comprometido para ayudar a que hoy el colegio pueda abrir las puertas nuevamente. Exalumnos, alumnos, padres, madres, docentes, auxiliares, directivos, todos que pusieron la mano junto con los salesianos para dejar en condiciones dentro de todo lo que se podía luego de este desastre que han vivido estas casas para que hoy esté abierta para todos ustedes. Esto nos ha marcado como piura en el año. Creo que tenemos que vivirlo como un fuerte desafío que nos ayuda a seguir sacando de nosotros lo mejor para que ante las inclemencias, las dificultades, los problemas, podamos responder dando lo mejor de nosotros mismos. Tenemos este entideseo también para que podamos vivir este año desde esta perspectiva. Este año en el que estamos invitados a ser familia, formar una verdadera familia. Que también las dificultades como las que nos han tocado vivir nos ayuden a fortalecer mucho más la unión y el sentido de familia entre nosotros. Creo que es lo que han vivido en estos días. Más allá del dolor, más allá del cansancio, más allá de las pérdidas, creo que todos los que se han sumado han sentido que creció mucho más el espíritu de familia, la unidad entre ellos, porque estaban en una causa común. Que no era solamente dejar el colegio limpio, sino permitir que esta casa siga abierta para todos para brindar lo mejor, la educación, el acompañamiento pastoral, la evangelización. Que tengan un muy feliz año. Que realmente puedan aprovecharlo intensamente. En poco tiempo, dos meses, estaré volviendo para una visita más detenida. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe siempre. Y que bueno, que vivan con mucha intensidad este año de la familia, este año nuevo que comenzamos hoy, justo en el día de María Auxiliadora, 24 de abril. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.